Estaba así como con la garganta tomada, me siento un poco por cortado, digo, le consulto al doctor. ¿Han ido el día? Claro, pero no, es que ahora ya no es solo el doctor. Tiene cuidado porque es terapista el doctor, ¿eh? Claro, no es solo el doctor Matías Espejo que le consultamos por todo cuando teníamos algún problema, alguna inquietud. Ahora es el intendente electo de Hachal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor Matías Espejo? Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa, ¿cómo estás? Un placer. Bien, bueno, cuéntenme cómo está viviendo estas horas ya después de haber pasado una campaña tremenda, ¿no? Fuerte en todo sentido, ¿no? Por todos los bailarines que hemos sufrido los sanjuaninos una semana antes de las elecciones y después también por haber estado estrenando un sistema nuevo de elecciones. Tal cual, bueno, nosotros tranquilos, un poco ya ocupándonos de otras cuestiones que son urgentes y súper importantes y que están relacionadas con toda esta actividad, pero sobre todo muy contentos, felices y muy satisfechos del trabajo realizado. Un trabajo que ha sido amalgamado durante muchísimo tiempo, durante más de un año de trabajo netamente territorial, con una absoluta austeridad, con muchísima humildad, con un gran espíritu cooperativo, colaborativo, de construcción ciudadana, un trabajo que nos ha permitido aprender muchísimo, crecer muchísimo desde el punto de vista político e institucional, tener un diagnóstico bastante certero de las necesidades, de la actualidad de nuestro departamento, en este sistema nuevo del código electoral, que de hecho fue cambiando durante la marcha de la campaña, pero que entendemos ha sido rico o ha terminado siendo como la suerte de un proceso ordenador. Creo que todos aquellos quienes teníamos alguna aspiración, ha permitido el sistema que verdaderamente nos pongamos a la consideración popular y que cada uno muestre lo que tiene. Bueno, decían por allá en la cancha se ven los pingos y bueno, decimos con mucho orgullo que hemos podido transitar, trabajar y demostrar que existen otras maneras de hacer política, que la política sin duda es ese conjunto de herramientas fundamentales que permiten transformar la realidad de las comunidades y de la vida de las personas y bien empleadas, puestas a disposición de las comunidades, las comunidades se hacen parte de las mismas y se generan estas cuestiones. En el medio este proceso rarísimo, muy cuestionado, de hecho hace un momento se está difundiendo un comunicado, una declaración de la Asociación Argentina, Asociación Americana de Juristas, con la rama argentina de juristas donde deja a las claras ver la parcialidad y lo politizado y lo dependiente que es cierto sector del poder judicial de un cierto sector de la política. Nosotros lo definimos como la antipolítica que se aprovecha de la política para instalarse y para llevar a cabo sus fechorías. Digo a cuatro días de los comicios la suspensión, la proscripción cautelar de nuestro candidato a gobernador y vice que tomó la decisión de decir, está bien, la corte no quiere que participe el ciudadano Sergio Uñac de esta contienda, no lo vamos a hacer pero las categorías restantes van a ir a las urnas y creo que el mensaje de la ciudadanía ha sido contundente. Ante el atropello de la justicia de este acto eleccionario, ese intento de mancillar la democracia, la ciudadanía ha salido a la calle, fue a las urnas, se expresó como debía y dejó un mensaje muy claro. Este proyecto nacional y popular es el que nuestra ciudadanía pretende seguir gobernando la provincia y en nuestro caso afortunadamente el departamento. Doctor, ¿por qué cree que lo votaron los cachayeros a usted habiendo tantos otros candidatos dentro del mismo frente que responden al proyecto de Uñac? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué fichas le puso el cachayer a usted, doctor? Creo que éramos una opción diferente en tanto y en cuanto podemos demostrar gestión pero no habiendo formado parte de la gestión departamental. Entiendo que la militancia, la trayectoria y en cierta medida la gestión a nivel provincial en un cierto momento nos permitió demostrar que hay preparación, que hay vocación y que se puede demostrar gestión desde donde uno esté con el corazón puesto en el pueblo. Creo que esa situación que permitió de alguna manera visibilizar cierta preparación, una enorme vocación, también nos conjugado con el trabajo territorial, concienzudo, pormenorizado, absolutamente federal porque hemos caminado todos los rincones del departamento y nos hemos tomado verdaderamente el tiempo para escuchar con el corazón a las comunidades. Nos permitió demostrar esto de tener vocación, de tener preparación, de tener herramientas de gestión y ofrecía una alternativa renovada a la ciudadanía. Por otro lado, como decía recién la intendenta de Causete, a quien felicitamos nuevamente, también creo que hay una cuestión generacional. Los de 40, 45, por diferentes situaciones, hemos estado demostrando permanentemente que nos hemos preparado, que gestionamos. Cuando uno hace un análisis en nuestro departamento, la mayoría de mis compañeros están al frente de establecimientos escolares, de la gestión de la educación, de la gestión de los servicios. Muchos son militantes. Había una enorme cantidad de candidatos en las diferentes listas y las diferentes expresiones políticas. Entonces creo que también ya es un momento temporal el cual nos exigía a nosotros como generación ponernos a consideración y demostrar que estamos preparados. Cuando hablamos de generación, yo no me quiero detener solamente en lo etario, sino también aprovechar e invitar a todos, pero demostrar que había todo un colectivo de militantes que durante muchísimos años han militado y han trabajado por el pueblo, por el movimiento, y no habían tenido la oportunidad. Como así también hay un enorme colectivo de jóvenes que están incursionando en la política y que encontraron en nuestro espacio el lugar donde poder expresarse y participar. Creo que todas esas situaciones han llevado a que la ciudadanía nos elija. Pero fundamentalmente entiendo que ha sido el trabajo territorial y el permitir la participación ciudadana. Este sistema CIPAD que estábamos analizando ha dejado vencedores, como en el caso suyo, y capaz que algunos heridos, ¿no? También por el resultado en las urnas. ¿Merece un análisis dentro del PJ Jachayero, por ejemplo, lo que ha pasado? Creo que amerita un análisis en el contexto provincial y, por qué no, nacional. Por supuesto que a nivel partidario también. Decíamos recién que también ha sido un precioso ordenador. Yo no quiero hablar de vencedores y vencidos, ni de heridos. Quiero hablar de un juego democrático, un juego participativo, que quienes han decidido participar sabían perfectamente cuáles son las reglas del juego. Esto en alusión a otros espacios que están hablando de una ley tramposa y demás. Creo que todos quienes decidieron ser candidatos y participar sabían perfectamente cuáles eran las reglas del juego o si no, debiesen haberlo evaluado previamente. Pero digo que es un proceso ordenador, pero que no es algo inhabilitante o no es algo excluyente. Muy por el contrario, creo que es necesario, que es necesaria la renovación, que es necesaria la expresión, tanto de los ciudadanos en general como de los militantes o de los afiliados en particular. Y lejos de ser una cuestión excluyente, nosotros entendemos que hoy más que nunca, ya ordenadas las cargas, acomodadas las cargas, es momento de abrazar absolutamente a todos y mirar para adelante, dejar atrás todas estas cuestiones que no nos gustaban. De hecho, el surgimiento de esta ley creo que en gran medida tiene que ver con esta necesidad de abrir el juego. Entonces, todo aquello que consideramos que no es productivo, que no sirve, dejarlo atrás y ponernos de manera conjunta, mirar para adelante, poniendo siempre en primer lugar los intereses de la ciudadanía. ¿Cómo serán estos próximos meses hasta diciembre que asuma? Porque hay que ordenar una transición, hay que pasar un municipio, hay que ordenar gabinete. La tarea no es menor, ¿no? Definir primeras medidas, supongo, también. Sí, creo que es una etapa más. Siempre lo pensamos así, desde el primer momento, desde el comienzo, posteriormente el armado de las listas para concejales y concejalas. Hoy ya con esta certeza de ser quienes vamos a gobernar, comenzar a armar otro tipo de equipos técnicos ya con ideas concretas o con lugares concretos, pero siempre con la misma lógica inicial de una cuestión consensuada, amplia y participativa. Respecto de la transición en particular, apelamos a la madurez política, porque lógicamente aquí hay un resultado que cada uno tendrá que hacer su propio análisis y respetarlo, a la madurez política, pero fundamentalmente a la responsabilidad institucional. Esto es, apelamos y entendemos que así va a ser, porque quien hoy conduce el departamento es una persona que tiene experiencia, que es conocedora de la gestión y de las normas. Además, con esto digo, ser muy cauterosos y cuidadosos con el incremento del gasto fijo del departamento, previo a la elección, hubo un proceso muy importante de incorporación o de pase a planta permanente de muchísimos agentes, lo cual está excelente, porque hacía muchísimos años que esto no sucedía. Pero bueno, ha sido un volumen muy importante, lo cual sin ninguna duda tiene impacto en el presupuesto, lo que sigue es ver un paréntesis y poner en valor una medida fundamental por parte del gobernador en su primer mandato donde le confirió a los municipios una herramienta básica y fundamental desde la normativa que es la ley de coparticipación, que garantiza un presupuesto por lo menos para que cada comuna tenga previsión al menos durante un año, pero hay otros componentes u otras líneas de financiamiento que también hacen al presupuesto anual, uno de ellos son estos fondos de desarrollo regional que si no se cumplen con determinadas pautas, como es por ejemplo, no incrementar el gasto fijo en un porcentaje determinado respecto del coeficiente de coparticipación que tiene el departamento, no se cumplen con las metas del Fondo Regional de Desarrollo Regional y se pierde la oportunidad de tener esa herramienta de financiamiento. Entonces nosotros somos muy respetuosos, pero exigimos a la contraparte también ese respeto institucional y la madurez política de permitir una transición que garantice la gobernabilidad siempre pensando en los intereses de los ciudadanos en primer lugar. ¿Podría leerse, doctor, de lo que usted ha dicho que esta medida que llevó adelante Vega, teniendo quizás algún veto, digamos, de proselitista de campaña, complicaba al intendente que viniera? ¿No? Y bueno, le toca a usted, ya esos números ya le están preocupando por lo que veo. A ver, son números que entiendo están previstos en el presupuesto siguiente, cuando se generan ese tipo de acciones hay que hacer ajustes en otros gastos para evitar el colapso o el resentimiento del presupuesto anual. Yo entiendo que con tantos años de experiencia y sobre todo por ser un hombre que viene del área contable, un contador público, debe haber previsto muy bien esta incorporación masiva de personas, lo cual repito, creo que es un acto de justicia y estoy súper alegre y feliz por las personas que después de más de 10 años, de 15 años, en algunos casos, hoy gozan de esta tranquilidad que es la planta permanente, pero siempre uno tiene que ver cuál es el impacto en líneas generales en la población. Yo entiendo que ha habido un análisis pormenorizado y también por algo se le ha permitido desde los organismos del contralor llevar adelante esta medida. Pero bueno, son muchas cosas que hay que considerar. Luego también entender que fundamentalmente el Estado debe garantizar o debe generar condiciones para que todo el mundo se desarrolle sin depender exclusiva absolutamente del Estado, sobre todo del Estado municipal que tiene muchas limitaciones. Entonces, si entendemos que solo el presupuesto más el cobro de tasas municipales, que siempre es un aporte ínfimo respecto de los presupuestos, son las líneas de sustentación que tiene el municipio, uno no puede pretender que toda la comunidad esté dependiendo desde el punto de vista económico del municipio. Entonces, el enorme desafío es generar condiciones para tener fuentes de trabajo genuinas que hagan que las personas no dependan exclusivamente del Estado municipal en este caso. Y en este tema en particular, doctor, que es muy importante para Hachal también por el hecho de que a muchos nos ha pasado tener que dejar el departamento para estudiar o para buscar trabajo en otro lugar, que eso también impacta hasta en el tema afectivo. Pero bueno, es un tema a solucionar. Muchas gestiones lo han planteado como uno de los temas principales. ¿Usted por dónde ve que se puede dar la beta para tratar de ir, llevará seguramente su tiempo, pero para tratar de bajar el impacto? El departamento tiene una oferta educativa bárbara, muy amplia. El tema es la necesidad de hacer un análisis pormenorizado con los diferentes sectores. Primero, con ese sector o esa masa crítica de personas que van a demandar estos servicios de educación. Luego, con los proveedores de estos servicios de educación, los educadores, ni más ni menos. Y también otros dos actores fundamentales. El Estado, por un lado, no sólo como garante de que estos servicios se cumplan, sino también como el planificador de diferentes líneas de desarrollo donde esta educación tenga un verdadero impacto, y el sector empleador, ya sea el público o el privado, donde también tiene que dejar una previsión, una planificación para que todo esto se convierta en un círculo virtuoso. Decías recién que hay una enorme oferta educativa. Ahora, ¿es verdaderamente accesible? Hachal tiene, por supuesto, toda educación obligatoria, inicial, primaria, secundaria, instalada en todo el departamento, tiene niveles terciarios, tiene universidades, pero no todas las carreras universitarias son accesibles toda vez que la Universidad Nacional brinda una amplia gama, pero no vemos luego un verdadero impacto en el mercado laboral. Sí hay institutos o universidades privadas que tienen otro tipo de carreras, que tienen una salida laboral mucho más rápida, pero acceder por el costo de las mismas no es tan fácil. Luego, cuando vemos que todo queda situado en el centro del departamento, también pensamos que el acceso a estudiantes que viven en los distritos, en la ruralidad, es bastante complejo. Y ahí vemos otro tipo de factores, como es el transporte, como son las vías de comunicación y las herramientas de conectividad. En este caso, internet. La brecha digital de Hachal hoy es inaceptable en el 2023. Entonces, no podemos tomar acciones en compartimentos estancos, sino que hay que hacer una evaluación integral de todas las carencias que hoy tiene el departamento, pero fundamentalmente centrarse en las oportunidades y ser los garantes de que las cosas sucedan. Bien. Doctor, la última antes de terminar la nota. Y en el tema minero, digamos, para generar fuentes de trabajo, ¿hay que hacer como una autocrítica de lo que se vino como municipio gestionando en estos años, digo, para la inserción de más cachayeros en estas fuentes de trabajo? Por supuesto. Uno ve que la mina Hualcamayo, que era el yacimiento de oro más importante del departamento, al menos lo que estaba en superficie, está llegando a su fin. La etapa de exploración terminó, de explotación está terminando. Hay un enorme yacimiento subterráneo, pero para eso hay que reconvertir toda la ingeniería de la mina, lo cual requiere de una inversión enorme. Los dueños están buscando inversores. Pero bueno, hay muchos factores que son ajenos al departamento y a la provincia inclusive, que tienen que ver con ciertas reglas de mercado que es muy extenso y creo que no es materia de análisis en este momento. Pero hay ahí un enorme fuerza de tarea y un enorme pool de trabajadores calificados que indefectiblemente tienen que ser reubicados en otra actividad. Lo ideal sería en la actividad minera, tal vez en otro sitio, pero bueno, implica tener que desplazarse del departamento. Más de uno lo está haciendo. Y luego pensar la reinserción de ellos en otras actividades dentro del departamento. Hay que ser una autocrítica, creo yo, en esa falta que hemos tenido como sociedad de generar programas de acompañamiento, no solo al sector minero, sino al trabajador minero, el cual tiene una vida media más acotada respecto a otras actividades, porque es una actividad de altísimo riesgo, de muchísimo esfuerzo, pero que también tiene una remuneración mucho más importante que otras actividades. Entonces, nosotros tenemos una crítica respecto a la falta de algún tipo de programa de acompañamiento en cuanto a la inversión de ese capital que en algún momento el trabajador minero ha tenido, muchos han tenido la capacidad de visibilizarlo y realizarlo, otros no tanto, pero también desde el punto de vista sociocomunitario, cuál es el impacto que tienen este tipo de trabajos y estas personas que están tanto tiempo afuera de su hogar, en una comunidad cerrada, y que ese tránsito también genera fuertes impactos de los sociocomunitarios. Hay que replantearse fuertemente la actividad en el sentido de que ha habido ciertas críticas respecto a los mecanismos de control, nosotros proponemos un mecanismo tripartito donde el Estado tiene un montón de herramientas para hacerlo y es su obligación, donde la actividad tiene un montón de herramientas para hacerlo y es su obligación, pero también la comunidad tiene un papel, un rol preponderante en el mismo y pretendemos que se haga de manera ordenada, de manera protocolizada con instituciones o con organismos que verdaderamente estén certificados y que califiquen para poder hacer de mecanismos de contralor. También aprovecho para comentarles que uno de los ejes de nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestra campaña, ha sido la gestión integral del agua, porque va muy de la mano toda vez que determinado sector ha pretendido endilgarle a la actividad minera la crisis hídrica. La crisis hídrica es mundial y la gestión o el manejo del agua es una materia pendiente de nuestro departamento. Por lo tanto, entendemos que los estudios hidrológicos de los que hoy se disponen garantizan que con un manejo adecuado, con un plan de gestión adecuada del agua, hay agua para desarrollo de todas las actividades que hoy están insertas en el departamento. Bien. Bueno, doctor, muy interesante la charla. Seguramente vamos a tener tiempo de aquí a diciembre de ir explayándonos en los diferentes ámbitos que ustedes vayan avanzando también con todo el armado de la próxima comuna de Hachal, que va a asumir el 10 de diciembre. Muchísimas gracias por su visita, doctor. Bueno, un placer, como siempre, agradecer el espacio, agradecer la posibilidad, aprovechar para mandarle un abrazo grande a las cachalleras y los cachayeros. Bien, muchas gracias. Raúl. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Un fuerte abrazo para el doctor Matías Espejo, intendente electo del departamento de Hachal.